Unos dicen que fanatiza de esto, otros dicen que loca me volví. Porque abandoné mis cosas, mis perlas más valiosas, para seguirte, mi amado Salvador. Ellos no saben qué mercader yo soy, qué buenas perlas me gustaba coleccionar. Pero al hallar la más preciosa, me desprendí de las otras, para obtener esta perla de valor. Ellos no saben que tú eres para mí, esa gran perla que me pudo hacer feliz. Ellos no saben que contigo, todos mis sueños se han cumplido. Y hoy me siento realizada, con mi gran plena. Ellos no saben que mercader yo soy, qué buenas perlas me gustaba coleccionar. Pero al hallar la más preciosa, me desprendí de las otras, para obtener esta perla de valor. Ellos no saben que tú eres para mí, esta gran perla que me pudo hacer feliz. Ellos no saben que contigo, todos mis sueños se han cumplido. Y hoy me siento realizada, con mi gran pela. Y hoy me siento realizada, con mi gran pela. Porque tú eres mi Señor, la perla que me ha dado una nueva razón. Tú eres la verdad, camino y salvación. La verdad que a mi corazón dio valor. Y hoy me siento realizada, con mi gran plena. Y hoy me siento realizada, con mi gran plena. Y hoy me siento organizada con mi gran perla. Gracias por ver el video.